Hola y bienvenidos a su canal. Así fue la boda de la hija de Lorna Cepeda, la peliteñida. La actriz Lorna Cepeda, famosa por su papel en Soy Betty, la fea, no dudó en revelar a través de sus redes sociales todo lo sucedido en el matrimonio de su hija. Lorna Cepeda, más conocida como la peliteñida, compartió con sus seguidores algunas emotivas fotos de la boda de su hija Daniela Paz. Madre e hija han sido comparadas constantemente por el parecido físico y la belleza que las caracteriza. La hija de la actriz de Yo Soy Betty, la fea contrajo matrimonio hace unas semanas con Juan Camilo Casas, un empresario colombiano. En su primera publicación mostró a su bebé, como ella la llama, con su gran vestido blanco y el velo que adornaba su cabeza, y en la que expresó toda la felicidad que le trajo ese día. Fue absolutamente mágico, emocionante, feliz para mí. Se casó mi bebé, mi hija mayor, pelada, muy joven, bella, no saben cómo lloré, por ese camino a entregarla a Juan Camilo, te adoro, a la iglesia, no sabía realmente que iba a llorar tanto, no muchas mujeres entregamos a sus hijas en el altar, en general lo hace el padre, pero lloré de la felicidad, de la emoción, y eso que la wedding planner, Ana, que es lo mejor, me hizo abrir la boca, y me echó un poco de gotas para controlar mis emociones, escribió la bella mujer. Lorna estuvo acompañada de sus hermanas Ivete y Angie, y de sus hijos Mariano y Nathaniel, quienes, como ella, se mostraron emotivos durante la ceremonia. De acuerdo a las imágenes, el matrimonio se llevó a cabo en una finca a las afueras de la ciudad de Bogotá. Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias!